bienvenidos otra vez a domines fitness hoy os presento una sesión glúteos abdomen y pierna quemagrasa potenki hoy tengo un acompañante especial quiero preguntar qué tal y qué te ha parecido la presencia de mi entreno contigo pues súper bien, súper entretenido, ideal para estos días de funcionamiento para mover tu sientas súper bien y se agradece y qué diferencia hay con hacerlo en la tele o con hacerlo a mi lado si queréis arreglar la pareja venga vamos a empezar que te voy a machacar vamos a empezar a calentar, paso alterno hacia adelante de momento no bajes tanto, vamos a ir bajando poco a poco venga un poquito más despacio diez, más despacito nueve suelta y de cuando bajes y ahora cuando vas bajando gírate hacia la rodilla que adelanta ahora ahí cinco cuatro gira, suelta aire tres dos uno párate párate ahí estás cruzada sube mete rodilla y gira venga vale quince y bajando un poquito más diez nueve seis cinco cuatro tres dos mira, la pierna de al lado uno aquí arriba aquí y atrás ahí arriba ahí y atrás mira, en este lado mete el culo mete abdomen mete el culo otra vez y cuádrice culo abdomen culo cuádrice diez nueve ocho abdomen siete seis cinco cuatro tres tres dos vete última vale y ahora vamos de lado a lado culo atrás culo atrás culo atrás venga, mételo ahí culo atrás cadera atrás el error común es este no, ahí atrás diez nueve ocho cinco tres dos uno pega más bajo diez sube los codos arriba siete seis cinco cuatro tres dos mira, ahora nos quedamos a la izquierda izquierda arriba izquierda atrás izquierda arriba izquierda atrás culo adome culo y atrás culo muy bien sigue que tenga un millón más dos y última vale lesiona ahí medio lesiona ahí venga quince baja un poquito más vuelta ahí ahora dos uno vale recupera un poquito venga eso es sigue el ritmo más despacito y ahora prepárate cuando avances meto meto y cambio cruzo meto y cambio más despacio uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro vamos a hacer dos uno dos y atrás muy bien uno dos y atrás está bien está bien uno dos y atrás y uno y dos y atrás y ahora vamos allá atrás rozando atrás diez cuando vayas para allá bájame nueve ocho siete seis tres dos uno vale ahora apóyate que el infierno treinta veintinueve vente cuida detrás veintinueve baja un poquito más la rodilla se bloquea ya eh nueve siete seis cinco cuatro tres dos uno y bloqueo bien recupera un poco ¿quieres agua? todavía no a la derecha aquí puede estar un poco bloqueado bueno vamos a alternar ahora en vez de fuerza un poquito más de cardio entonces doy un paso avanzo primero con la izquierda con la que está menos cargada diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres tres dos uno vale uno dos tres y atrás uno dos tres uno dos venga diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres tres uno muy bien recupera otra vez otro poquito diez segundos seis cinco cómo va dos uno vale adelante y tancada uno dos tres y la otra uno dos tres tres uno tres muy bien diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres y dos y una vale venga recupera un poquito ya se va cargando la cosa no uno cuatro tres dos uno la pierna menos cargada era la izquierda subo salto y meto subo con salto y meto diez nueve ocho siete seis tres muy bien sigue una vale quédate ahí arriba y vamos ahí con glúteos venga ahí mantente horizontal casi en el suelo quince trece doce once diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos deja la pierna atrás la cruzamos al suelo y las treinta de antes de esta pierna ahora treinta veintinueve clara y la veinte doce once seis cinco tres muy bien echa dos muy bien llega muy bien parte del cuárdice, parte del muslo, carga duty, ¿cómo va?, vamos a recuperar un poquito, un buen ejemplo para saber cuándo tengo que cortar, me emociono y si me olvida que tengo que beber, quito, muy bien, posición, pierna, saca culo, metas gome, 1, 2, 1, 2, venga, 1, 3, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, última, vale, bien, sigue aquí, intenta llevar con la posición más vertical del tronco, la rodilla, codo punta, 10, 10, 9, 5, 4, baja bien, 3, 2, 1, muy bien, de rodillas, vale, te vas a poner aquí, apoya bien la punta a los pies, bloquea el abdomen y el ejercicio va de 4, dices, más hacia atrás, venga, empezamos, va, 10, 9, si te duele la rodilla, frena un poquito antes, más despacito, bien controlado, las palomas, 2, 1, pie, pie, rodilla, se para, y 1, 2, de rodilla y atrás, 1, 2, una referencia, no golpee, 2, vale, 10, 9, 8, 7, aquí, ahí, última, cambio, muy bien, venga, otra vez, vale, para cargar ahora esto, un poquito más, separa las rodillas un poco, un pelín nada más, que no duela, bloqueamos, y ahí, 10, 6, 5, 4, 3, venga, baja bien, no te tangue, 2, venga, la última, la fuerte, venga, venga, ahora, la otra pierna, 1, 2, atrás, 1, 2, pica ahí, pica ahí, bastante, la sensación de bloqueo, ahora mismo, cuantas llevamos, 3, venga, 2, última, muy bien, bueno, vamos a ir, el movimiento sería, la pierna, flexionada, un poquito flexionada, bajo en línea, tronco, pierna, 1, 2, 3, vale, bajo en horizontal, cuando crea, ya que estoy en horizontal, flexiono, arriba, y subo, 10 con cada, empezamos con la derecha, vamos a cambiar de pierna, 1, 2, empieza bajando y soltando aire, ahora, suelta aire, horizontal, sube, 1, 2, 3, si puedes hacerlo, sin apoyar, te ganas ese puntito, intenta no apoyar, yo sé que puede, intenta, 1, 2, 3, horizontal primero, va, sube, venga, vamos a hacer 3 más, venga, última, vale, quédate apoyada de postura, flexión, voy a ofrecer ese lado, voy a meter, 1, 2, arriba, y vuelvo, venga, 1, 2, 3, 1, 2, mete, atrás, 10, 1, 2, arriba, empieza más bajo el pie, más fácil, 1, 2, 3, muy bien, 1, 2, 3, es durísimo, 1, 2, 3, muy bien, sigue, 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 última, vale, quédate ahora con la rodilla apoyada, la misma pierna, el glúteo, glúteo, 15, 13, 12, 11, 10, 7, 6, 5, muy bien, muy bien puesta, la pierna, última, y ahora esa pierna, apoya los antebrazos, venga, venga arriba, sigue contrayendo mucho arriba, eso es, un poquito más, un poquito más, un poquito más, cómo va, aprieta bien arriba, más fuerte, más fuerte, más fuerte, 15, más fuerte, 14, más fuerte que rápido, aprieta arriba, justo arriba, sin arquearte, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, muy bien, muy bien, tenemos esta parte ahora mismo bloqueada, el cuádrice, el glúteo, venga, vale, vamos a seguir, venga, sigue un poquito ahí, hay que salir mucho, vamos, 30, 29, 28, 4, más rápido, 20, 13, 12, 11, 10, 2, 1, abro cierro, en 3, 2, 1, vale, sigue, 30, recupera un poquito, vale, cuando quiera, empezamos con la otra parte de la otra pierna, venga, explico primero, 1, 2, 3, y arriba, 1, 2, 3, y arriba, va, vámonos, baja, sube en horizontal, y no apoye, 1, 2, 3, y arriba, 1, 2, 3, y arriba, venga, un pelín, un pelín, ahí, mantén, y ahora cuando llegues ahí, métese un poquito más, lleva la cuenta, venga, venga, te voy a engañar, 5, 5, 4, 3, 2, muy bien, te carga también, la zona de la pantorrilla, los estabilizadores, vamos al suelo, venga, venga, ofrece este lado, 1, 2, y arriba, venga, no me das, no me das, 1, 2, y arriba, 10, 9, 8, 7, Siete, seis, uno más, que buena, el glúteo de este lado, ahí, venga, treinta, cinco, cuatro, tres, dos, uno, antebrazo y patada arriba, venga, vaya, rápido, empezamos rápido y terminaremos por lentos y fuerte arriba, venga, rápido, 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 que predomine la fase en la que estamos bastante contraídos con el pie muy elevado, venga, un pelín más, sigue un poquito más, un poquito más, y ahora despacio, fuerte arriba, fuerte, arriba, va, va, diez, fuerte, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vale. Bueno, posición de flexiones otra vez, puedes apoyar la rodilla o los pies, lo que quieras, despacio, despacio, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, muy bien. Dos, uno, bueno, quédate sentada, yo me pongo así, para ejemplo, pierna, sube y cuando esté arriba voy bajando simultáneamente, o sea, elevo la cadera y baja el pie horizontal. Venga, ¿estamos? Dato, intenta no apoyar nunca el culo o golpear su culo con el suelo, baja, despacito, bien arriba, que se cargue bien ahí el pumping, venga, vamos a machacarlo ahí, despacito, eleva bien, ahí también estamos metiendo abdomen, aquí la fase opuesta del peso que traigo. Cuatro, dos, último, y ahora deja el pie en vertical, venga, sígueme, sígueme, treinta, rápido, veintinueve. Veintiuno, veinte, doce, 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 diez, nueve, siete, seis, cinco, tres, dos, uno. Venga, otra vez, vamos a flexiones, venga, va, quince, once, diez, nueve, siete, cinco, cuatro, dos, uno, diez. La otra pierna no la vamos a hacer igual en suelo, vamos a empezar apoyándola ahí, salón delante y punta atrás. Y ahora nuestro pecho iría buscando la rodilla adelantada. Muy atrás del pie, muy delante al otro. Venga, ve soltando aire cuando baje. Quince, excusa. Cuando no puedas más, apoya la planta entera. Uno, vale. Agua. Venga. No puedo andar. Venga, recupera un poquito, vamos a seguir con la pierna izquierda. Falta una parte del glúteo que es la parte más próxima, la parte de arriba. Vale. Entonces, voy a intentar bajar primero. Bajo. Una pierna. Ahí. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero voy a agotar las partes fuertes y cuando quede ese ángulo nos iremos al suelo. Y si vas a trabajar un músculo pequeño, un detalle, una parte específica, como no sea muy específico, muy específico, la parte más fuerte se va a encargar de ese movimiento y al final es muy difícil trabajarlo bien. Entonces, siempre o intento buscar un ejercicio que agote la parte grande y la parte principal y en ella se va agotando proporcionalmente la grande, la chica, la intermedia. Y cuando quieras llegar al detalle, dos repeticiones más. Ahora es cuando nos vamos a ir al ejercicio de antes. Igual. Venga, apoya. Eleva. Aquí arriba. El detalle. Ahí, el glúteo. Bikini brasileño. Calzón ajustadita. Pero fuera de broma, el glúteo es muy importante para mantener la estabilidad, evitar dolores de espaldas. Ejercicios como un lanzamiento de balón, una patada, un tiro de falta. Es muy importante el trabajo excéntrico del glúteo. Para velocistas, para la carrera. Es súper importante la estabilización que da el glúteo. Que para eso está. Una más. Nos quedamos arriba. Venga, a 30. 20. 6, 15, 13. Venga, arriba. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Mira, vea. Esa nube parece un culo. Venga, vamos a hacer un reto. Último ejercicio. Hacemos. Estamos puesto. Cuando estés, vamos a hacer el reto. Vamos a ver si hemos llegado cargado o no. Si lo haces, es que no has cargado. Y yo lo voy a hacer porque soy el que pone la... Hasta que hemos acabado. Yo estoy bastante cargado. Preparado. Pierna. Sentadilla. Y arriba. Siguiente. Dos. Venga. Únete conmigo. Tres. Uno. Dos. Tres. Suelta. Soltamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Seis. Siete. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Venga. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tres. 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 1. 2. 3. 4. 1. 6. Respira bien, que no te males arriba. 12. 13, 14, 15. Vamos. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 10. 8. 11. 12. 13. Puro abajo, ¿eh? Vamos, 14 1, 2, 3, 4 12, 13 Respira, respira Muy bien, y última Venga, va, 15, 14 12, 14, 10 6, 5, 4 3, 2, 1 Un poquito maleo, ¿eh? ¡Penki! ¡Penki! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.